Vuelvo a Río con Nacho para hablar un poquito más de lo deportivo, de lo futbolístico. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo fueron esos últimos entrenamientos del Genese, Nacho? Anto, antes de responderte la pregunta, si te puedo decir algo que estoy recibiendo en estos momentos con respecto al banderazo, porque están todos los hinchas atentos a ver qué pasa. Yo no tengo la información que tiene Aline, que tengo entendido que proviene desde Brasil, desde las autoridades de Brasil, más que nada a nivel futbolístico, que son las personas que estaban aquí en esta reunión y se quedan dialogados con los colegas y demás. Yo desde el lado de Argentina tengo que es muy difícil que no se produzca, porque es una convocatoria espontánea y no todos se van a enterar, como contamos hace un rato, de las diferentes informaciones, que la policía de Brasil no autoriza, es cierto, que no autoriza el banderazo, pero que las autoridades argentinas en Brasil, que tienen que ver con la seguridad, van a tratar de garantizar justamente la seguridad de todos los hinchas de boca, que no haya hinchas pluminenses. Autoridades argentinas en Brasil, no entiendo a qué te estás refiriendo, porque las autoridades son de Brasil. Hay gente vinculada con la seguridad de la Argentina, de diferentes sectores, que está en Brasil participando del evento y garantizando la seguridad de los hinchas argentinos que se encuentran aquí, Jorge. ¿Pero seguridad privada de boca? No, 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 seguridad de distrito, a eso me refiero, no tiene que ver con boca, sí, puede ser la embajada, puede ser la ciudad de Buenos Aires, puede ser la provincia, de diferentes lados sé que hay varios encargados de tratar de garantizar la seguridad de los hinchas, como pasa siempre en esta clase de eventos internacionales, hay diferentes personalidades, por eso no me quiero quedar solamente en un sector, pero van a tratar de garantizar la seguridad, insisto, porque es imposible cancelarlo a esta hora, es a las 4 de la tarde, está programado hace mucho tiempo, la gente no está toda atenta a los celulares, a las informaciones que vamos haciendo. Van a arrapar, es difícil. Tampoco es una convocatoria oficial, no, acá no es por el culpar culpar, no, es espontánea. Vos como organismo de seguridad tenés que igual resguardar la salud de toda esa gente, eso está claro, pero acá tampoco le podemos exigir a nadie, porque la gente dice, nos vamos a juntar, organizamos nosotros, no es que es una convocatoria ni de Conmebol, ni de la FanFest, ni de nada, ¿no? Digo, si bien la policía tiene que brindarle seguridad de la mejor manera, o brindarle seguridad, no lo que hicieron ayer, que fue entregarlos en la zona liberada. Pero más allá de esto, las autoridades, ni Boca ni Conmebol, pueden decir algo si no convocaron ellos a la zona. No, no, y además igual tampoco puede ser en términos de vamos a tratar de garantizar la seguridad. O sea, tienen que garantizarla, porque es lo que tiene que pasar. Son escenarios distintos, ayer era un grupo grande, pero de hinchas de Boca, que estaban un poco, no estaban a resguardo. Hoy va a ser una multitud enorme y la verdad es que es diferente, no va a llegar toda la gente de Fluminense. Pero con una diferencia, Anto, que ayer el Fluminense estaba al lado, estaban el fans, son de al lado de la gente de Boca, ahora yo tengo entendido que de producirse este banderazo, la gente de Fluminense no va a estar cerca y lo que van a tratar de hacer las autoridades argentinas vinculadas con la seguridad es justamente esto, garantizar que haya separación entre los hinchas, por lo menos prevenirlo desde ese lado. Pero insisto, es difícil que se pueda cancelar por la convocatoria espontánea porque muchos no están escuchando lo que estamos contando. Perfecto, bueno, vamos a hablar de lo futbolístico. ¿Cómo está Boca? Vamos, vamos a lo futbolístico. ¿Cómo está Boca? Yo lo vi bien. Yo, chicos, hoy lo vi muy bien, lo vi mejor que ayer, que en el entrenamiento que entramos 15 minutos, muy buena onda, muchos chistes, muchos juegos, muy didáctico el entrenamiento que propuso Almirón, por lo menos en los primeros 15 minutos que fueron los que pudimos participar. Hicieron un loco, se divertían, los vi a todos bien físicamente, lo vi a Marcos Rojo adentro del loco, Marcos Rojo como un jugador más apto para jugar la final, cuando en realidad, como contábamos en el inicio, pero está expulsado y no, y bueno, no, uno pensaba que no, claro, que no... ¿No se lo había recibido? No, 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 no es un jugador, tiene contrato todavía y demás, pero bueno, estaba formando parte del loco como uno más, es el capitán del equipo, no es un dato menor, y nos llamó la atención verlo como uno más, porque la verdad que no entendíamos lo que pasaba por unos segundos, pero bueno, puede ser habitual en los grupos de equipo, de fútbol, de los planteles y demás. Después lo vi bien al Pipa Benedetto, abarco, abarco en buenas condiciones, lo vi mejor que ayer, con más movimientos, pudimos ver otra clase de ejercicios, y yo tengo la información que sería ese el equipo, que no sorprendería al Mirón como lo hizo varias veces, si bien no está confirmado, y seguramente lo haga después del almuerzo, o de la colación del día de mañana, como siempre lo decimos, está pautado que Boca salga desde el hotel de Barra de Tijuca, rumbo al Maracaná, que tiene varios minutos por delante, alrededor de las 14.15, de partidos a las 5 de la tarde, van escoltados, seguramente tengan privilegios a la hora de transitar, con respecto a lo que es la gente en general aquí en Brasil, hoy no es feriado como ayer, cuesta más llegar a los lugares, nos vamos a ir enseguida, después del noti para el Maracaná, porque hoy por la tarde, a las 17 horas, va a haber una conferencia de prensa, yo tengo entendido que va a hablar Jorge Almirón, de parte de Boca, junto con Cavani, como jugador del plantel, al no estar Marcos Rojo, eligieron a Adinson Cavani, para que hable como referencia del equipo, después de la conferencia de prensa, se van rápidamente al campo de juego, a reconocer el campo, todo el plantel, esta es la idea que existe, lo propio para el Fluminense, que lo va a hacer, me contaba a línea, a las 4 de la tarde, lo va a hacer antes Fluminense que Boca. Bueno, ayer fue muy curioso cuando hablábamos con Serna, porque él repasando las virtudes de Boca, nombró a todos los futbolistas, o sea, casi que confirmó el equipo, no porque él tuviera la información de Almirón, lo va a hacer Almirón en todo caso, si desea hacerlo, pero sí como que en Boca, ya se habla de esa formación y ninguna otra, y también hizo una radiografía perfecta de Fluminense. Vos que estás en el día a día, que hablás con gente de cuerpo técnico, ¿qué es lo que más preocupa de este equipo brasileño? ¿Dónde crees que va a poner el foco Boca? Sí, en principio es un 4-3-3, como decía Lina, es bien marcado, muy ofensivo, pero para ser ofensivo tiene que salir de manera correcta desde atrás, cuando inicie la jugada, y Boca va a estar, creo, atento a eso, y va a tratar de sacarle la pelota muy cerca del arco de Fabio. Lo va a presionar desde el arranque. Sí, lo va a presionar alto, lo va a presionar alto, chicos, alto porque, porque es lo que vimos, son los errores que vimos, en los partidos previos a esta gran final, pero sobre todas las cosas, Dinis lo manifestó en conferencias, hizo cargo de ese error del equipo, a corregir, y creo que Boca tomó esa carta, y no la va a dejar pasar, como hicieron los equipos que los han enfrentado a los brasileños hace pocos días. Bien, bueno, veremos entonces, sí, o por supuesto que Fluminense, es un equipo con sus virtudes, que da ventajas, eso decía Cerno ayer también, ¿no? Aprovechar esas ventajas, y tratar de tener esa lucidez y esa eficacia, en los últimos metros, que quizás Boca no ha mostrado tanto durante los partidos de la Copa, ¿qué más de Boca? Sí, el tema cuando salten las líneas, que Boca tiene que estar preparado, porque se va a estar coordinado para presionar, también tiene que estar coordinado en la mitad de la cancha, después será, ese es un trabajo más complejo, que seguramente está haciendo el cuerpo técnico. Con respecto a la información, nosotros tenemos que ahora, el plantel ya está descansando, que están todos bien de ánimo, sobre todas las cosas, intentaron preguntar a varios familiares, porque recordemos esto, los familiares del plantel, de los jugadores del plantel, y del cuerpo técnico de Boca, han viajado en otro vuelo, y están en el hotel también con los jugadores, están formando parte de este viaje, ahora tengo la duda, no sé si están en el hotel, yo ayer fui a la noche, bien tarde, y veía que algunos se iban, puede existir la posibilidad, ahora lo voy a preguntar, a ver si están en el mismo hotel o están cerca, pero viajaron en un avión, que puso Boca, para que todos los familiares, estén acompañando el plantel, y tengo entendido también, que el plantel pidió que viaje, el médico, que ha pasado una situación complicada, Rubén Argemi, de salud, y los jugadores pidieron explícitamente, que viaje, para que los acompañe, en este gran momento, ha participado, de un montón de partidos, a lo largo del tiempo, de estos últimos años, y desde hace algunos días, que se encuentra en licencia, ha viajado con el plantel, por pedido del capitán, y de todo el equipo. ¿Y cómo va a ser el día de mañana, de Boca, antes de la final? Bueno, mañana, se levantan, desayunan, después del desayuno, la activación de siempre, obligatoria, para todos, ahí se semblantea, los físicos, sobre todas las cosas, que los que tenían alguna nada, algún problema físico, bueno, que estén en buenas condiciones, todos van a decir que están bien, y ya a esta altura, cuando no hay lesiones importantes, es difícil determinar lo contrario, entonces, va a seguir todo de la misma forma, van a almorzar, después del almuerzo descansan, después del descanso, la colación, y bueno, automáticamente, ¿qué vamos a ver? porque al salir a las 14.15, yo creo que la colación puede estar evitada, y se puede realizar la charla típica del técnico, del cuerpo técnico, el plantel después del almuerzo, en el post del almuerzo. No, no, se puede dormir bien, a veces yo dormía, pero hay algunos que les cuesta dormir, no pensando en la final, yo soy jugador profesional, es jugador de Boca, pero vos decís dormir hoy a la noche, o a la noche, a la noche, cansar bien, quizás te casas a tarde, charlando, pero no porque no puedas dormir, no, no, dormí bien, no, va a pasar de nuevo lo mismo, sí, vos decís, va a pasar lo mismo de nuevo, pero está en cubierta, ya sabe, bueno, pasó con Palma y la pasó Boca, así que me parece, no es el equipo de Jeva que vamos a jugar a Brasil, y que no tenemos idea, esto es Boca, ya sabe que van a tirar bombas de estruendo, dónde tiene que ir al hotel, y todas esas cosas, bueno, muy bien, bueno, ya está todo dicho, hemos hecho toda la previa, está alejado Boca, está alejado del centro, bastante, así que, pero igualmente yo creo que van a ir, mañana se los cuento, mañana se los cuento, un abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!